Esta noche, en Contacto, población de Huanchaco sufre consecuencias de nulidad de obras ediles por presuntos actos irregulares en exgestión de Fernando Bazán. Además, Lidia Sampertegui habla claro, militante de la estrella, renuncia a su partido y a su paso lanza una serie de críticas y denuncias contra sus compañeros y dirigentes locales. ¡Contacto! Porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.